No, por favor, no hay problema. ¿Qué pescaste, Ney? ¿Qué has pescado ahí en el fondo? Un cangrejo así, ¿verdad? Así, así de grande. ¡Oh! Este es un cangrejo armitaño que vive en una cosita. Y justo un pesito negro que viene a la curiosidad para comer. Mira, las dos, un chiquillo, que a mí se me hace que... No, 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 no.